vamos vamos mujeres al poder muy bonito muy impresionante como tienen aquí sobre todo muy limpio y tenemos un amigo aquí que nos va a explicar algunas cosas de madera el hermano víctor con nombre buenos días mi gente continuamos aquí disfrutando de nuestro tiempo con los indígenas cuna en panamá así que espero que nos acompañe en este recorrido la verdad es que está lloviendo un poco no sé el clima no se mira tan espectacular pero bueno vamos a ver qué sucede así que acompáñanos como les dije está lloviendo pero bueno vamos a ver más adelante porque en realidad es que me he dado cuenta de que estamos en panamá que el clima aquí puede cambiar de un segundo a otro bueno lo primero que vamos a hacer es echar gasolina estamos aquí en la puma cerca de donde nosotros nos quedamos viviendo aquí en panamá y miren el tráfico pero que no nos tardemos mucho en llegar porque la verdad es que eso que dicen por ahí de que panamá es una ciudad que tiene mucho panamá city que tiene mucho tráfico es verdad mi gente a mí me consta vamos a hacer otra parada vamos a entrar aquí al super a comprar algo para llevar al río estamos pensando en comprar piña no sé bueno yo estoy pensando porque me encanta mi gente la verdad es que aquí las piñas son deliciosas dulces pura azúcar muy ricas pero bueno vamos a ver qué compramos para llevar bueno vamos aquí a comprar a ver qué podemos llevar yo la verdad es que quiero un poco ya saben que me encantan los pocos a la vía bueno bueno yo voy a comprar un poco que resulta que aquí en panamá se le dice agua pipa para que se le está leí la distinta vamos gracias gracias mmm delicioso Quiero comprar bananos por un dólar Bananos por un dólar Por favor Mi amorcito va a comprar unos bananos Para llevarnos Vean el tráfico, la lluvia Aquí nos estamos mojando Pero tenemos coco Agua pipa 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 Gracias Espérame mi amor, que me da miedo cruzar En esta ocasión nos encontramos en Panama City. Estamos exactamente en La Chorrera. Estamos visitando un centro de rehabilitación que se llama En las Manos de Dios. Este centro de rehabilitación o campamento, como se le conoce en la región, es una organización totalmente gratuita que sobrevive de donaciones y de la labor diaria de sus propios habitantes. Es un proceso de reclutamiento voluntario que decide cada persona que está arraigada a las drogas, al alcohol y a la indigencia. Pero que tiene el deseo de salir de esto y de buscar una vida mejor. Para mí fue impresionante ver esta labor creada y dirigida por el pastor Severiano Aguirre y escuchar los testimonios de estos hombres que no solo viven en una lucha diaria por dejar ese oscuro mundo de las drogas, sino que también luchan por salir adelante y sobre todo por ser nuevamente aceptados en la sociedad. Estos son hombres que lo han perdido todo, que carecen de hogar, familia, dinero, empleo, etc. Son hombres con un perfil tan bajo que se cree que lo mejor es verlos alejados de la sociedad. Pero claro está que Dios es el único que puede restaurar al caído y el ejemplo de eso lo vemos en este lugar. Cabe destacar que en este campamento hay más de 50 hombres que se realizan actividades de desarrollo, venta y construcción de bloques, cosecha y venta de piñas, entre algunas cosas más. Bueno, la planta tiene dos procesos. Esta que está aquí es un hilo. Ella bota este hilo después de dar la semilla, la fruta, ella bota pimpollos. Estos pimpollos se siembran nuevamente y se reemplaza la madre y se dejan ellos, entonces se siembran ellos para que también salga una fruta igual así. Ella es una madre fructosa, creció bastante bien, bastante estable y esta es parte de nuestra siembra que tenemos. Tenemos 4200 matas de piñas sembradas ya producidas, esperando en diciembre con el pavor de Dios cosechar el fruto de nuestro trabajo. También tenemos el platanal, las yucas, tenemos los guandú. ¿Ustedes no comen en Navidad guandú en Honduras? ¿Arroz con guandú? ¿El guandú es la yuca, verdad? No, no, no. El guandú es un frijol especial. Ah, sí, sí. Como en Puerto Rico que lo comen para año nuevo, fiesta de fin de año. No sé, no sé la verdad si en Honduras se comen lo que es eso, el guandú. Nosotros sí comemos arroz con frijoles todo el tiempo, es algo típico en Honduras. Como en Puerto Rico. Sí, exacto. El pinto. El pinto, exacto. El pinto a veces con coco, a veces sin coco. Pero si hay algún hondureño por ahí que nos quiera responder en los comentarios puede hacerlo con mucho gusto. Después, ¿qué hacen con la piña? ¿Después la piña es para venta o para consumo diario de ustedes? Bueno, nosotros aquí la piña nos ayuda bastante, ya que cuando la cosechamos salimos con el carro de la institución y hemos acogido mucho a las personas, pues cuando ven el camión de la mano de Dios se sienten comprometidos tanto con nosotros, ya que somos una institución sin beneficio del Estado. Pues tenemos nosotros mismos, pagamos nuestra restauración. Bueno, ya que el adicto, como nosotros, la problemática no nos dejaba trabajar. Trabajábamos 15 días y ahí perdíamos el trabajo. Entonces aquí asumimos un control diario y la ética positiva de trabajo sale a relucir a nuestras vidas. Pues ya tenemos, adquirimos un compromiso. Yo tengo un compromiso con estas plantas. Ya coseché esto y lo sembramos. Y la venta fue, no casi mil quinientas piñas, pues para la honra y gloria de Dios. Hemos sido el utensilio, hemos sido la mano que ha aportado. Hemos venido a aportar con nuestro granito de arena y a restaurarnos también. En parte del proceso de trabajo. Hemos venido a aportar con nuestro granito de arena. Bueno, usted me ha hablado maravillas de este lugar, de este campamento en las manos de Dios. Pero ¿qué es para usted este campamento? ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí mi casa? La casa del derrotado, del que vino a levantar y a renacer de las cenizas de su fracaso. Para mí le diría que es como el paraíso. Para mí nunca había vivido en un lugar tan tranquilo como este. Bueno, el campamento en las manos de Dios para mí significa ciudad de refugio. El campamento en las manos de Dios para mí significa un campamento de restauración. Restaurar nuestras vidas espiritualmente. Amén. Ese es para mí el significado del campamento en las manos de Dios. Bueno, continuamos aquí en el campamento. Disfrutando de este lugar muy lindo. Y nos han contado algo muy peculiar. Y es que en el río se supone que hay cocodrilos y tortugas. Así que vamos caminando por este lado para que podamos ver si es cierto que hay cocodrilos. A ver qué se encuentra por aquí. Acompáñenme. Miren qué bonito este lugar. Lo bueno es que ellos tienen sembrado muchos árboles naturales. Así como matas de banano. Bueno, seguimos aquí caminando mi gente. Este es el tendedero de ropa. Por allá está el basurero. Y miren cuántas matas de guineo. Qué bonito. Bueno, vamos a pasar por el basurero. Vamos a ver si encontramos a... Esos cocodrilos que dicen que... ¿Quién hizo bulla? Más tarde va a salir mediamente, más tarde. Se fue. Sí, porque siempre suben. Qué bonito. Eso se ve muy lindo. Tal vez nos está vigilando ahorita. Se supone que por ahí está el cocodrilo. Pero que normalmente se ve solamente en el verano. Ahorita no vemos nada. Pero lo que sí ven... Se ve es tortugas. Tortugas. Acá, acá se ve, ¿eh? Mi gente, como pueden ver aquí, vemos un bus. Que está cortado. Está muy lindo. Cómo lo cortaron. Y cómo le pusieron este diseño. Y yo pensaba que ahí atrás había gente. Habían bancos para que la gente se pueda sentar. Pero no. Nos están explicando que es para transportar bloques. O sea que es un bus para trabajar. Gente, como hemos podido ver. Este lugar sí ha tenido sus luchas para poder comenzar. Pero ahora se ve el trabajo de que han hecho estos hombres. Estos hermanos. Y espero que a ustedes, si les interesa saber más. Les voy a dejar más información abajito. Para que la puedan visitar. ¡Gracias! 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 Desde el 2020. No tengo ni mamá ni papá. Pero la palabra de Dios me enseña. Aunque tu madre y tu padre te dejara. Jehová con todo te recogerá. El joven Germain Cumbre va metrado aquí. Lo conoce de niño. Gracias a Dios ya le estoy aquí. Ya llevo siete meses en el programa. Me siento bien. Agradecido con Dios primero que todo. Por el cambio de vida que ha hecho en mí. La gente no quería ni siquiera estar al lado mío. Pero la misericordia de Dios me alcanzó. Al sueldo y estoy aquí. Como el balón le digo es un programa de trabajo. Algunos salen a trabajar. Otros nos quedamos en casa. Y ahí dándole. Dándole, dándole para seguir adelante. Claro, hay que hacer lo necesario. ¡Qué bueno!